Jorge, está en Mañanita. Bienvenido a Next Noticias. Bienvenido, Jorge. ¿Hasta qué hora se va a mantener este cierre? Sí, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Next. En el día de hoy... Sí, nosotros, el Movimiento Comunal Nacional, Ferico Brito, ya retornó, se abrió la calle, ya se abrió la calle, la protesta era hasta las 7, 7 de la mañana, como dijimos hace un rato, era un llamado de advertencia, se mantiene ese llamado de advertencia al gobierno del señor Juan Carlos Varela para que deponga su actitud de acabar, de erradicar la pobreza, exterminando a los pobres, y se siente a conversar, pero un diálogo serio, que sea presidido por el Ministro de Vivienda. Es nuestro planteamiento como Movimiento Comunal, porque ya hay desalojos que hay que atender, hay compañeros, más de 500 familias que aún están viviendo en la orilla del río Tapia y que no se les ha dado una respuesta de solución. Además de eso, hay una compañera que cayó muerta, asesinada, el fin de semana en los desalojos, en vista al mar de Rayján. Todo esto trae como consecuencia que ahora el gobierno dice ¿qué vamos a hacer? Empieza a buscar solución luego de que actúo de manera ilegal, de medida, con el uso de la fuerza y se dan los desalojos sin ningún tipo de procedimiento legal, sin ningún tipo de advertencia para esta familia, sin ningún tipo de evaluación social y mucho menos una alternativa habitacional de reubicación. Entonces nosotros llamamos a que se evite que esto siga sucediendo, sentándose a conversar, mirando cuáles son los asentamientos informales, buscándole soluciones, buscando alternativas de una manera pausada, calmada y sobre todo respetando la vida, que es lo que no ha hecho el gobierno del señor Juan Carlos Varela hasta la fecha. Jorge, ¿desde dónde partiría esta marcha que estamos convocando y a qué hora? Con el Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, donde Frenadazo convoca a todas las fuerzas comunitarias organizadas y a las organizaciones sociales solidarias con nuestra lucha a que se sumen a esta gran marcha desde la Plaza Italia de Chorrera a la gobernación de Panamá Oeste. En repudio a la actitud del señor gobernador de la provincia de Panamá Oeste, que era la única firma que hacía falta para sellar un acuerdo que pudo haber evitado la muerte de la compañera Demetria. En ese sentido, la marcha de solidaridad del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito se va a realizar en Chorrera desde las 2 de la tarde, concentrándonos en la Plaza Italia y caminando hasta la gobernación de la provincia de Panamá Oeste. Volvemos y repetimos, en repudio al asesinato de la compañera Demetria y llamando al gobierno, a todas las partes, a todas las instituciones que tienen que ver con el derecho a vivienda, a que pongamos la actitud de exterminio, de abuso de la fuerza contra los pobres y conversemos en buenos términos para buscar solución alternativa al problema de vivienda que no ha querido ser atendido ni por este ni por los anteriores gobiernos. Y la deuda social que existe con la población tiene que ser atendida y para eso no está SINAPRO, ni los bomberos, ni mucho menos la Policía Nacional. Para eso están las autoridades civiles y en especial el Ministerio de Vivienda que la Constitución lo obliga a atender esta situación. Se habla de una demanda criminal. ¿Contra qué funcionarios por la muerte de la señora Demetria? Bueno, de hecho ya están denunciados criminalmente la corredora de Pedregal en primera instancia, José Blandón, del alcalde de Panamá, el coordinador de corredores, Joaquín Solí, y el director de la policía, Omar Pinzón, en lo que ocurrió en Pedregal. Pero en el caso actual señalamos como homicidas y vamos a denunciar de manera criminal para que responda al señor Don Deri, de primera mano, director de SINAPRO, nuevamente al señor Omar Pinzón, que se ha convertido en un asesino en serie en este país, al señor director de la UABR y a todos los que estuvieron directas e indirectamente implicados en la muerte de la compañera Demetria. Ellos tendrán que enfrentar una denuncia criminal que si bien controlan los órganos de justicia en este país, en algún momento tendrán que responder, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, pero nosotros no vamos a descansar hasta que el señor Omar Pinzón y Don Deri en especial sepan lo que es la cárcel, que la vida humana se respeta y que tienen que responder por sus homicidios. Gracias, Jorge Guzmán, desde el área de Mañanitas.